¿Qué tal mis amigos? Estamos de vuelta aquí en Deportes EBTV. Estamos hablando con el doctor Alejandro Badía, que es un traumatólogo especialista precisamente en eso, en traumatología. ¿Y qué es lo que quiere uno? Saber cómo proteger a tus niños, porque ahora hay una gran cantidad de academias de fútbol. Todos los equipos de fútbol de Europa tienen una academia aquí en Miami. Todo el mundo está emocionado. Llegó Messi y todo el mundo quiere ser como Messi. Pero eso puede ocasionar lesiones. Y tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando son niños. Porque ya cuando uno es más adulto uno tiene un poquito más de interés, uno puede como que entender un poco más qué hacer. El niño se preocupa. Y lo primero que hay que tratar es eso, ¿verdad? El instante emocional del niño lesionado. Sí, sí. Pero lo importante es tranquilizarlos y que ellos entiendan que hay ciertos pasos que vamos a tomar. O sea, la primera cosa en casi cualquier lesión, ¿verdad? Es hielo. Hielo. O sea, el famoso rice en inglés. Rice es descanso, rest, hielo, compresión, si es un esguinte tobillo que es lo más común en los chicos. Y elevación. Mantener ese miembro más alto que el corazón. Más alto que el corazón. Exacto. So, la casa, hielo, poner la piernita más alto que el corazón. Y no tener que correr. Si es una fractura severa, lo van a saber. Eso puede ser una fractura leve. No quiere decir que tienes que ir a las nueve de la noche a una sala de emergencia del hospital, hospital infantil o algo, esperar ahí horas. ¿Cómo sabemos? Bueno, mira, los padres son muy sabios, ¿verdad? Los padres saben. Si es algo bien severo, vamos a ver. Si es algo, está un poco hinchado, le duele, uno puede esperar. Ahora, si es durante el día, puedes ir a un lugar. Yo recomiendo, como te he dicho, que hay un centro de urgencia hoy en día que son más traumatológicos. Ahí no vas a chocar con alguien con una tos, un dolor de garganta o de barriga. Vas a ver algo que solamente no. Porque tienes que ver la persona adecuada al principio, porque si no vas a perder mucho tiempo. La emergencia es para emergencia. La emergencia es para emergencia. Exacto. Ya vamos a romper el fémur, todo el mundo lo va a saber, ¿ok? No hay manera de caminar. Va a llegar a la ambulancia, a la cancha, ¿verdad? Sí. Y se lo van a llevar al hospital. Y aquí en Miami tenemos excelentes hospitales, de verdad. Sí. Pero el problema es que el público sigue pensando que debían ir a un hospital cuando se caen y les duele el antebrazo, que es muchas veces una fractura, tipo de fractura infantil. Una fisurita. Sí, bueno, hay diferentes, en los niños diferentes que los adultos, se llama fractura de torus, T-O-R-U-S. Es otro patrón de fractura porque ellos tienen lo que rodea el hueso, el periósteum, una membrana muy gruesa. O sea, el hueso no se displaza. El hueso se asista. La membrana se la mantiene agarradita. Se la mantiene, exacto. Wow. Eso es muy raro. Por eso es que se acomodan tan rápido, ¿no? Pero los niños se... Sí, ¿no? Y cuando operamos los niños... Son de goma. Son de goma, exacto. En vez de cuando sí hay una... Voy a hablar de antebrazo porque soy cirujano de miembro superior. Eso yo lo veo todos los días. En vez de cuando llega el chico que está un poco muy angulado. Y entonces no le quieres hacer este daño y los pacientes, los padres se estresan, lo llevas a un quirófano ambulatorio, no en el hospital, le pones un poquito de sedante y puedo enderezar. Y si veo que no va a aguantar, le pongo unos dos clavitos que se retiran al mes. Eso es bastante fácil. Si la gente se piensa que esto es algo mayor, no. Pero la gran mayoría no necesitan eso. A ver, doctor, cuando... La única vez que yo he entrado a una oficina, a un quirófano traumatológico, quedé traumatizado por el trauma que me causó a mí ver cómo los traumatólogos trabajan. Porque eso parece una carpintería. Bueno, es, sí. Es una carpintería. Anoche, la noche, llegó una señora de Argentina, me lo refirió un colega de Buenos Aires. Entonces, ella estaba aquí, se cayó y se fracturó la clavícula. Repito, eso no se tiene que hacer en el hospital. No hay COVID en nuestro centro ambulatorio, no hay bacteria. Los mismos anestesiólogos saben cómo poner el bloqueo, las enfermeras, los instrumentistas, porque es lo que nosotros hacemos. A ver, porque... Y entonces, esa es una lámina con tornillos. Claro, y si usted va a emergencia, de emergencia lo que van a hacer es referirlo. O sea, le van a dar el activo en el momento y después lo que hacen es referirlo. Claro, claro, con una fractura clavícula es algo ya un poco mayor. Estaba muy displazado. Entonces, ella sí fue, no sé, creo que quizás era el hospital de la aventura, porque ella vive en esa zona. Creo que... Y claro, hicieron lo correcto, le pusieron el cabestrillo, algo para el dolor, pero eso no resuelve el problema. Claro. Entonces, por suerte, ella habló con este colega que hace medicina deportiva, mucha cirugía de rodillas y también de hombro. Por eso lo conozco, por la cirugía de hombro. Y Gustavo me mandó un WhatsApp, como siempre, con la radiografía. Y digo, no, no, tengo que ya verla y ya la operamos anoche, ambulatorio. O sea, a la hora después de operarla ya estaba yendo a su casa. Ahora, hablemos de lesiones muy comunes. Las lesiones más comunes, vamos a hablar del béisbol. Ok. El pitcher. Ok. Estamos hablando de la cirugía Tommy John, que es la más común ahora. ¿Por qué la cirugía Tommy John es tan rápida y tan fácil y se ha vuelto tan común que la gente se la haga y regrese sin mayores inconvenientes? En cambio, la cirugía del hombro es un problema real y todavía no han logrado cómo resolverlo. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, ok. Primero, vamos a hablar, hombro, eso es tendón. Como expliqué, el supraspinoso es el más común con la ruptura que tengo. ¿El manguito? Es el manguito, pero el manguito son cuatro tendones. Ok. Ok. Supra, infraspinoso, terris minor y subscapulares. Son cuatro que se unen y forman un mango. Oh, oh. Por eso se llama así. El manguito rotador. No es que vamos a ir a una mata y vamos a agarrar un mango y nos lo vamos a poner ahí, eso es solución. No, qué mal chiste. Es un manguito y en inglés se dice cuff, rotator, cuff. cuff, rotator, manguito rotador, porque rota, la función del manguito no es tanto levantar el brazo. Es hacer esto. Exacto. Es hacer esto. Ok. Este es el manguito rotador. Eso es muy diferente, la lesión ahí es cuando se desprende la inserción, que no tiene que ser traumático, puede ser poco a poco degenerativo, porque no hay mucho flujo de sangre en esa zona y más cuando tenemos cierta edad. Y se rompe solo, sí. Y se rompe, pero no que es que hace pop, es se va desprendiendo y cuando la gente tiene mucho dolor, la gente ya vamos a decir mayor de 40 y 40 y pico, muchas veces. Cuando llegue ahí le diré. Sí, exacto. Bueno, te digo que este me lo operé durante la pandemia, porque me estaba doliendo la pandemia y ya no estábamos trabajando mucho, me operé este y estoy perfecto. Ok. Y ya puedes. Soy ese el manguito. Ahora, el tomillón es reconstrucción del ligamento colateral, cubital del cubito, que es un ligamento, no es tendón. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la lesión tomillón, que es muy interesante y también vamos a hablar de los ligamentos cruzados. ¿Qué pasa cuando se parten? Porque a Courtois se le partió el ligamento cruzado anterior, que es una redundancia, porque los ligamentos cruzados están adelante, no hay ligamentos cruzados atrás, después le hablamos de eso. Cuando regresemos aquí en Deportes CBTV. ¡Gracias!